Por favor, nadie la remata, tienes que ir a ir a ir a tocar el balón ahí, joder Bueno chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lloros, ¿vale? Lloros 2.0, el año pasado uno de los vídeos más vistos del canal fueron los Lloros del 4-0 en Anfield Chicos, hoy jugamos los cuartos de final de la Champions contra el Bayern de Múnich Que llega muy fuerte, vamos de víctimas, bueno, yo confío en Messi, el otro día la primera parte del Barça a mí me gustó Yo creo que no está tan desigualado como la gente quiere pintarnos, pero sí que es verdad que se esperan muchos Lloros Y hoy puede ser un día de Lloros muy grandes, y ojo que el Bayern va de blanco, ¿eh? Así que nada chicos, espero que os guste, voy a estar aquí viendo el partido reaccionando Y a ver qué pasa, fuerza Barça Bueno, esto empieza ya chicos, lo que se esperaba, Griezmann banquillo, el rombo con Vidal Yo creo que Vidal contra su equipo yo creo que estará bastante motivado Yo creo que está bien, Griezmann el último día no me gustó nada Así que está bien, el ambiente la verdad Bastante, es que es raro, ¿no? Unos cuartos así sin ambiente, tío, muy raro, tío Y Kimmich, Kimmich de lateral, ¿eh? Con la lesión de Pavard, supongo que Goresca y Thiago serán los... los mediocentros A ver si Boateng se... hostia A ver si Boateng se come otra de Messi como hace unos añitos O sea, el Davis este, que poderío físico y joven que es, ¿eh? Es un velocista el tío No, el 4-4-2, no, el rombo no está, parece que Vidal está cayendo a la derecha Está solo Oh, se ha equivocado Messi yo creo Estaba solo Vamos Oh, el pase, tío El Boateng lo ha tocado Fue, a Messi no lo ha pasado porque creo que estaba fuera de juego Madre mía, tío, la primera era buenísima Está presionada muy arriba, si el Barça pasa esa defensa, ojo, ¿eh? Primer gol, chavales Minuto 3, los lloros otra vez, lloros 2.0 Madre mía, tío, la primera que tienen, mirad, la meten, tío Joder, hemos tenido una, hemos fallado No sé qué hace ahí el lateral, tío Semedo ahí Pero muy flojo a Alba, ¿no? Muy flojo aquí Madre mía, Jordi Alba, colega Vaya mareo, tío ¿Qué hace, tío? ¿Va? ¿No va? Luego se va para el lateral y el defensor le va por el otro lado Bueno, lo único bueno es que quedan dos partidos Hostia, mira que habíamos tenido una No voy a tutear nada, ¿eh? No voy a coger Bueno, es que no puedo porque estoy grabando con el móvil Porque la cámara no se ha cargado, así que Vaya tela, colega Tres minutos hemos durado Vamos ¿Sos buena? ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos, hostia! ¡Vamos a la baba! ¡Todos así, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Minuto 6-1-1 ya! ¡Joder! Me quejaba yo de Jordi Alba Y ahora buena subida, joder Es que los latinenses clave con tantos presión tan arriba Se me do... Bueno, se me do con David, no sé No hay fuera de juego Uf, que suelta El pase era malísimo ¡Uy, qué golazo! ¡Álava! ¡Qué golazo! Es que con dos pases nos plantamos, ¿eh? Si pasamos la presión ¡Oh! ¡Aaah! El doctor Tomás Lavatut Otorrino De Clínica Las Condes Vamos a hablar hoy día Y queremos que usted aprenda más Sobre el tímpano Y sobre la perforación Que el tímpano... Se la ha parado ¡Dibla! ¡Dibla! Que provocas el penalti, tío ¡Aaah! ¡Qué bien! Vaya pase con Caño incluido, tú ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué bien aguantado el Neuer! ¡Qué bien aguantado, ne! ¡Uf! ¡Si se la picaba ahí a la izquierda de la gol, eh! ¡Aaah! ¡El palo! ¡Por favor, nadie la remata! Tienes tíos ahí Nadie toca el balón ahí ¡Joder! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Tres a uno! Ya podríamos ir perfectamente ¡Diez minutos de locura, chavales! ¡Uf! ¡Cómo nadie roza! ¡Si solo era rozar con el pelo! ¡Tía, qué pena, tío! ¡Buah! Busquets y luego... Cuatro tíos Y nadie la remata, tío ¡El palo! ¡Madre mía, tío! Bueno, la suerte que me ha tenido en el primero No la me ha tenido ahora ¡Gol! ¡Vamos! ¡Buah! ¡Qué rápido es el Álava, tío! ¡Qué cabrón! ¡Oh, oh! ¡Está bien el Barça! ¡Está bien con esos pases, eh! ¡Uf! ¡Tere Stegen, no la 10, tío! ¡Me cago en todo! ¡Venga, va, va! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Fuera! ¡Salió el balón, Nen! ¡Hay que buscar algún método, eh! ¡Nos van a follar! ¡Otro córner, tú! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tere Stegen, no sé! ¡Que busquen a Vidal, ¿no? ¡A una banda o algo! ¡Madre mía! ¡Tres córner seguidos, tío! ¡Minuto 18! ¡Parece que llevamos aquí 60 minutos, tío! ¡Qué sufrimiento! ¡Aaah! ¡Leo! ¡Qué buena, tío! ¡No la salió ahí pegadita al palo! ¡Como siempre, tío! ¡La típica de Leo Messi! ¡Aaah! ¡La salió muy centrado, tío! ¡Era buenísima! ¡Se había creado el hueco perfecto! ¡Qué haces, tío! ¡Qué haces, eh, tío! ¡Es que no entiendo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Tío, ahí te la cojo por culo, hombre! ¡Puto señor Humberto de los cojones! ¡Qué haces! ¡Qué coño haces, tío! ¡Qué coño haces! ¡Vaya mierda control, tío! ¡Control ahí! ¡Jugando, andando! ¡Qué hace, tío! ¡Se me dice que yo no se lo hubiera dado, tío! ¡Si estáis ahí pegados a un metro! ¿Para qué le das el pase? ¡Mira! ¡Pfff! ¡Vaya control de un tío de... ...que cobra millones, tío! ¡Vaya liada Sergio Roberto, tío! ¡Bah! Tenía un montón de ocasiones, tío, y vamos 2-1. ¡Joder, tío! ¡A tocarle en Greti y Ter Stegen, tío! ¡Qué coño hace Sergio Roberto, tío! ¡Ese control! ¡Tan largo! ¡Con una presión tan elevada ahí! ¡De primeras, fuera! ¡Vamos! ¡De primeras! ¡Joder! ¡Sergi! ¡Sin control de primeras! ¡Estaba con la ventaja! ¡Ah! ¡Se metió en fuera del juego! ¡Ay! ¡De primeras, tío! ¡Joder! Tenía toda la posición ganada Arturo Vidal. ¡Oh! ¡Le en Greti! ¡Joder, tío! ¡Madre mía! ¡Cuántas ocasiones en este partido! ¿Fue el juego o falta? ¡Bah! ¡Vaya pase! ¡Bah! ¡Vaya golazo, chaval! ¡Vaya pase de Thiago! ¡Vaya pase, chaval! ¡Pues ya está, chavales! ¡Para casita! ¡Cuartos de final para casa! ¡Pues ya está! ¡Pues ya está! ¡Queda mucho, pero madre mía! ¡Cada vez que llegan! ¡Otra vez! ¡Madre mía, tío! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Qué haces! ¡Basta! ¡Buah! ¡Estamos out, eh! ¡Estamos out! ¡Qué haces, tío! ¡Vaya parada! ¡Pero el pase, tío! ¡Has metido una embarcada buena ahí! ¡A Busquets! ¡Pinta muy mal, chavales! ¡Pinta que nos llevamos 5-6, eh! Bueno, el Bayern siempre ha metido 5, ¿no? En los últimos partidos. ¡Madre mía, tío! ¡Busquets! ¡Madre mía, tío! ¡Pero! ¡Chavales! ¡Lo bueno es que me abarro 100 pavos! ¡Otro gol! ¡Venga! ¡4-1 ya! ¡Madre mía! ¡El Bayern, tío! ¡Qué apisonadora! ¡Qué, qué, qué, qué vergüenza de defensa, tío! ¡Menos mal que tenemos palomitas! ¡Media hora y nos han metido 4 ya, chaval! ¡Madre mía! ¡Pero meter el pie, tío! ¡Meter el puto pie! ¡Buah! ¡Que se acabe ya, Nel! ¡45 minutos más de sufrimiento, chicos! El Sergio y Roberto se van, que han hecho una pésima primera parte, y entre la Antoine Griezmann, que no le tengo mucha fe, y creo que no va a cambiar nada. No veo motivando... He visto ahora, entraba los jugadores y Müller dando instrucciones, motivando, vamos, hay que seguir, no sé qué. Los del Barça, cada uno en su lugar y tal. Bueno. Dice mucho de... de la mentalidad de... de un equipo y del otro. Bueno, físicamente hay una diferencia brutal. ¿Buena? ¡Vamos, Suárez! ¡Vamos! ¡Cuatro o dos, tío! Bueno, lo que estábamos pidiendo, me cae en todo, tío. A ver si le da un poco de ánimo, por lo menos morir con las botas puestas, tío. Y meter un poco de presión. Imagínate que metes otro, tío. Yo qué sé, ahí, de rebote, con el culo, da igual. ¡Madre mía! ¡Madre mía, Davis! ¡Qué golazo, tío! ¡Madre mía, Davis, tío! Está jugando con los del Barça, tío. ¡Madre mía, chaval, este, tío! ¡Qué pasada de gol, tío! Marca Kimmich, tío. De lateral a lateral. De lateral izquierdo a lateral derecho. Me voy ya. Que se acabe ya, por favor. Joder, tío. Es que sacan a dos titulares y meten a dos que son igual de igual. Bueno, hostia. Bueno, Coutinho... Hablando de Coutinho, le dejan solo y se la pone en la cabeza a Lewandowski casi en la línea de gol, tío. 6-2, tío. Me está recordando el partido ese que pierde Brasil, ¿no? Contra Alemania. ¡Madre mía! ¿Quién va a venir al Barça, tío? Que venga Bielsa o alguno así que ponga la mano dura, tío. Que le salga a trabajar porque vaya tela, tío. Que se cargue. Lo mismo que hizo Guardiola, tío. Vino de coheto, Ronaldinho, vacas sagradas a tomar por culo, tío. Porque es que sí, no, tío. Coutinho, gol. ¡Gol de Coutinho! ¡Vamos! ¡Gol de Coutinho! Messi ya regalando valores 7-2, tío. Bueno, vamos tapando ya porque ya que queréis que os diga más. Que son profesionales, que son profesionales, por favor, que les quiten los sueldos ya. Tío, que te puede ganar el Barça, o sea, te puede ganar el Bayern, pero que te hagan este repaso y te peguen así con la paz en la cara. ¿Qué crees que cobran millones de euros, tío? Que me los den a mí, que salgo a jugar yo y que por lo menos correré un poquito. Con el culo gordo. Bueno, no hay posanálisis porque no se puede analizar nada. Yo, sinceramente, espero que Bartomeu, que es gran parte culpable de esta planificación y de esta plantilla, espero que después de esto, después de esta vergüenza, convoque elecciones porque lo único que puede hacer cambiar esto es un cambio radical. Nuevo presidente, nueva directiva, nuevo a... mente. Ni vacas vacas, ni vacas flacas, ni hostias y... Y a otra cosa, vienen en años muy duros, tío. Ya lo sabíamos y Messi aún nos ha retirado. Espérate que se retire Messi. ¡Finales de sufrimiento, chicos! Espero que tengas muchas visitas en este vídeo como el del año pasado, ¿eh, cabrones? ¡Berencones! Que sé que estáis ahí. Dadle like, cabrones. Nos vemos el año que viene con más lloros. Yo no sé el punto feo. ¡Hasta luego!